Ok, ok, está bien, yo te felicito, te felicito. Tienes una cita con Noelia, loco, tienes una cita con Noelia. Carajo, ¿cómo lo lograste? No lo sé. Debes tener un talento de repente, no lo sé. Pero algo hiciste para tener una cita con Noelia. No creo que sea Gaguita, ojo, eh. Pero tienes una cita con Noelia. Ah, la recoges de su hotel, porque seguramente esté en un hotel. En Texas, en California, aquí en South Beach, Florida. Y salen a pasear. Después, van a cenar, lo que sea, anyway, lo que sea. Y llegado el momento, llegado el momento, tienes la oportunidad de disfrutar de, eh... Quizás el trasero más lindo de todo el Caribe, ¿ok? Yo diría que de todo el Caribe. Nacida en Puerto Rico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, Proco? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Noelia no es cualquier trasero. Es el trasero. Un físico espectacular. Un mujerón. Un mujerón. Un mujerón. Que tiene 39, 40, 41 años. Una bofetada. Una bofetada. Noelia es una bofetada a la lascivia, ¿ok? A la concupiscencia. Es lo que vas a hacer. Con Noelia no puedes, no puedes cometer el error de irte y tirarte a la cama y decirte, bueno, ven, hazme un cariñito. No es así, loco. Noelia no. Noelia tiene muchas guerras, muchas batallas, ¿ok? No es cualquier derriero, ¿ok? No. Con Noelia, loco, no es que tengas que tener un plan porque yo no creo en los planes, ¿ok? Pero tienes que tener una ruta. Tienes que tener una ruta, loco. Una ruta de qué cosa es lo que vas a ejecutar. Noelia va a ver más o menos, ¿este qué me va a hacer, loco? Vamos a suponer que Noelia no tomará la iniciativa. Vamos a suponer que la iniciativa la tienes que tomar tú. ¿Qué es lo que vas a hacer, loco? Imagínate en este momento que ya estás a punto de dar el salto del tigre. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por dónde vas a comenzar? La tienes ahí servida, loco, para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo pienso que ese bocadito son más o menos unos siete pasos, unas siete fases. No puedes, no puedes cometer el error de irte a tirarte a la cama y decir, te espero. ¿A quién vas a esperar, loco? ¿A quién vas a... a Noelia? ¿Estás loco, amigo? ¿Estás loco? Noelia tiene todo un circuito. Tienes que atravesar todo un circuito, loco. Todo un circuito. Por supuesto no lo puedo mencionar acá. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer, loco? ¿Te crees muy machito? Tienes a Noelia, loco. Esa Noelia, tienes a Noelia en una habitación de un hotel cinco, cuatro o cinco estrellas. Cinco estrellas. Si tuvieras guita, cinco estrellas. Si no tuvieras guita, tres, cuatro estrellas. No sé si Noelia se metería a ese tipo de habitaciones. Pero bueno, anyway. ¿Qué es lo que vas a hacer, loco? ¿Qué es lo que vas a hacer? Noelia es el culo más rico, independientemente de que salgan artistas nuevas. ¿Qué mierda, loco? Es el culo más rico, más rico de toda Hispanoamérica, incluyendo España. Es el culo más rico de toda Hispanoamérica. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, Machito Ponce? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes planificado? ¿Acá está? Acá está mi reloj. Están pasando los segundos. Están pasando los minutos. ¿Tienes una ruta? Tienes que tener una ruta, loco. Es que no, no. Ese trasero no, loco. No. Tienes que tener una ruta, macho. ¿Por qué te vas a estar mirando? ¿Y este qué me va a hacer, loco? ¿Qué? ¿Y este? Este es un tarado. ¿Qué me está haciendo, Dios mío? ¿Qué me está haciendo? No esperes que Noelia te diga eso, macho. No, 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 no. Noelia tiene mucha cama, men. Tiene mucha cama. Mucha cama, men. Mucha cama. Mucha cama. No, loco. Tienes que tener una ruta, loco. Esa ruta tiene que haber sido practicada, obviamente. Ahí hay un guión, ¿ok? Definitivamente tiene que haber un guión. Un guión dividido en tres o cuatro fracciones, ¿no? Porque a veces el primer guión no sale por diversas razones. Porque no es lo suyo. Este, interpretas un segundo guión, o un tercero, o hasta un cuarto, ¿ok? Pero tienes que tener una ruta, loco. Es un culo muy rico. Tienes que tener una ruta. No, no, no. Es que no, no. Te va a decir, loco, esto no es para ti, macho. Baja el lobby, acá te doy la llave y ya está. No vengas más. Es un culo muy rico, loco. No, no. No digo cosas soeces porque... No quiero tener problemas, obviamente, pero... Loco, no la vas a esperar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, macho? ¿Qué es lo que vas a hacer, loco? Pero, ¿qué mierda vas a hacer? Dime, dime. Escríbelo ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué mierda vas a hacer a ti esa novela, loco? El culo más rico, el culo más rico, el más rico, el más rico de toda Hispanoamérica. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es...? Ok. Dilo, escríbelo. Escríbelo, loco. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ok, no vas a hacer nada. Está bien, retírate entonces. Está bien. Yo lo entiendo, loco. Es demasiado culo. Yo lo entiendo. Sí, sí, sí. No digo más, loco. No digo más. Yo soy Miguel, desde South Beach, Luria. Ya regreso con otro video. Chau, chau.